Rieju presenta la Tango 2.5, un nuevo producto. Sobre la base de la Tango 125, en cuanto a concepto, chasis y ciclo, se ha montado un nuevo motor en 250 centímetros cúbicos. Un motor con carburador del orto y encendido del orto, desarrollado por del orto, que viene de la casa Loncin. El motor se caracteriza por tres tipos de neumático. Se comercializará con estos tres tipos de neumático, el neumático tipo carretera, neumático trail y neumático enduro. En este caso, tenemos la que podéis ver aquí, el neumático trail con llanta integral y de 17 pulgadas. La motocicleta con neumático de enduro lleva detrás 16 pulgadas y delante 19 pulgadas. Se comercializa en dos colores, en color gris y en color blanco, y tiene diferentes faros también. Tenemos la posibilidad, en el caso de la moto trail, de guardabarros alto y careta, y en la posibilidad de carretera es parecida a esta misma unidad. Y en cambio, en lo que es el vehículo de montaña, tenemos la posibilidad de colocar un faro redondo con guardabarros alto o guardabarros bajo, en función de lo que el cliente quiera. Como podéis ver, nuestra base de productos va dirigida a tres tipos de modalidad, enduro, trail o carretera, en función de la tipología de cliente o el uso que le vaya a dar a la moto, a la motocicleta. Las ruedas son intercambiables, por tanto, están homologadas en los tres tipos de rueda, podemos utilizar cualquiera de ellos y cambiarlo durante la vida de la moto, podemos cambiar de neumático, de llanta, etc. Lleva freno de disco con pinza de anclaje radial de doble pistón, freno de disco delantero de 260, trasero de 200, lleva parrilla porta equipajes de serie, manillar de aluminio, de duro aluminio, y instrumentación digital. En definitiva, nuestra intención es atacar un segmento de mercado que cada día, como vehículo utilitario, crece más y que tiene muchas posibilidades en este segmento. Su precio es muy atractivo, estamos hablando del precio más económico del mercado en esta cilindrada, estamos hablando de un precio de venta público de 3.499 euros, y va incluido a falta de lo que es la matrícula y el seguro.